Jugar Pokémon GO es una experiencia súper divertida por todos los pokémons que puedes atrapar y coleccionar. Pero ¿cómo puedes atrapar más pokémons sin salir de tu casa? Hoy en Tenorshare te enseñamos cómo cambiar la ubicación GPS de tu iPhone para jugar Pokémon GO. Quédate viendo este video para que aprendas paso a paso cómo lograrlo. Paso 1. Descarga y luego inicia el programa iAnyGo y das clic en el botón entrar. Paso 2. Cambia tu ubicación. Al ingresar al mapa, selecciona Empezar a modificar. Cuando aparezca el primer cuadro de diálogo, selecciona Continuar. Paso 3. Selecciona una ubicación en el mapa y confirma la modificación. En el mapa te aparecerá un punto con ondas azules y junto a él un texto que dice Modificación de ubicación completada. Si deseas que la ubicación GPS de tu teléfono se mueva a lo largo de una ruta personalizada y con una velocidad específica, solo debes acceder al menú principal de la app y seleccionar Movimiento multipunto y hacer clic en Entrar. Una vez en el mapa, solo debes elegir los puntos de tu ruta y luego hacer clic en Empezar a moverte. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, indicando que cierres otras apps que operen con GPS, selecciona Continuar. Ahora podrás ver el desplazamiento entre los puntos de tu ruta con la velocidad que hayas seleccionado. Y al llegar a tu punto deseado, solo debes hacer clic en Continuar. Así de fácil puedes capturar nuevos pokémons. Podrás conseguir todos los pokémons que desees simplemente desplazándote con el GPS modificado de iAnyGo. ¿Por qué iAnyGo es adecuado para ti? iAnyGo es una app que hace realidad el ideal de viajar por el mundo sin salir de casa. Ajusta de manera flexible la velocidad de movimiento para que la simulación sea más realista. No está limitado geográficamente. No se requiere jailbreak. No hay publicidad. Podrás conseguir todos los pokémons que desees simplemente desplazándote con el GPS modificado de iAnyGo. iAnyGo te permite cambiar tu ubicación con bastante facilidad. Esto es útil para aquellos que no quieren salir pero necesitan falsificar la ubicación del GPS. Puedes atrapar más pokémons incluso si vives en una zona rural. Puedes emparejar con más amigos en aplicaciones de cita. Puedes fingir viajar a cualquier lugar aunque nunca hayas estado ahí. Incluso puedes compartir ubicación virtual en WhatsApp para engañar a tus amigos o familiares. ¡Gracias! 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 Ingresa a tenorshare.es para más información sobre iAnyGo y otros productos que podrás encontrar en nuestra página.